Para entender la noticia, déjeme platicarle, o más bien preguntarle, si sabe usted de dónde viene la tradición de esta celebración. Curiosamente, el primero en recrear el Grito de Dolores fue Maximiliano de Habsburgo en 1864. Él, vestido de charro y Carlota de China Poblana, encabezaron la ceremonia del 15 de septiembre a las 11 de la noche. Después de la Revolución, Lázaro Cárdenas fue el primer presidente en celebrar el Grito en Dolores en 1940. Durante la arenga, convocó a los mexicanos a permanecer unidos y agregó, ¡Viva la revolución social! Dos expresidentes causaron controversia. Se trata de Luis Echeverría al gritar, ¡Vivan los países del tercer mundo! Y Vicente Fox, ¡Convivan los acuerdos para un México mejor! ¡Y vivan las instituciones! También ha habido gritos alternativos. En 1968, Eberto Castillo dio el grito en Ceú, días antes de la matanza de Tlatelolco. Pues usted lo sabe, solo 15, 16 días antes, mientras Gustavo Díaz Ordaz lo daba en el Palacio Nacional. En el 2006, Vicente Fox retomó la costumbre de dar el grito en Dolores Hidalgo. Y ese año, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, dio el grito desde el balcón principal de Palacio Nacional. En el 2008, durante la celebración del grito en Morelia, Michoacán, probablemente una noche que no olvidaremos nunca, se registró el primer atentado contra la población civil en México. Fue atribuido a los Zetas, que en plena plaza de armas hicieron explotar dos granadas que dejaron ocho personas muertas y 132 heridas. También ha habido dobles gritos en el Zócalo. En el 2007, Andrés Manuel López Obrador dio su grito a las 9 de la noche y dos horas después lo hizo el entonces presidente, Felipe Calderón, desde Palacio Nacional.